Hola gente, muy buenas tardes, espero que anden bien, acá estamos para otro hito más, para todos ustedes. Espero que hayan arrancado con fuerza la semana, como dice nuestra amiga, nadie a la cachorra, para todos ustedes. Bueno, ya sé que es martes, ya sé que es martes, ¿cómo arrancaste ayer el lunes la semana? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Contame un poquito, ¿qué tal estuvo tu finde? En el día de hoy les voy a hablar el día que mi compañero de celda, que obligadamente éramos compañeros de celda, nos llevábamos hasta ahí. No éramos amigos de afuera, nos conocimos adentro, pero porque no había otro lugar, yo lo recibí en la celda, al principio venía todo bien, y después como que la cosa se fue tarjivenzando, no sé cómo se dice, como que se fue confundiendo algunas cositas y no terminamos mal ni tampoco los grandes amigos, convivimos simplemente obligados, convivimos obligados por una cuestión de comodidad, porque si no, si uno decidía irse o el otro, porque tampoco que vos te podés llevar al mundo por delante, porque tengas un problema de convivencia, no podés andar siendo corregente, ¿me entienden? No podés andar echando, no te podés creer dueño, pero bueno, tuvimos un pequeño encontronazo, y para una fiesta, para una fiesta él se salva de una pelea, se salva gracias a que se quebró la muñeca, y vos dirás, ¿cómo se quebró una muñeca antes de la pelea? Y dejá que te cuente. Pero antes de seguir con el contenido del video, te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas, que actives las campanitas para las notificaciones, y que le des like, que eso es lo que a mí me interesa, me interesa y me sirve, para seguir recomendando y que el video no decaiga, y que no decaiga el canal. Si bien hace un tiempito que no estoy subiendo tantos videos, pero tuve mis cositas que hacer, y bueno, uno por ahí, a veces bueno también tomarse unas vacaciones de YouTube, por así decirlo. Volviendo al tema del video, donde te contaba que mi compañero de Zelda, no éramos ranchadas, obligadamente convivíamos, tampoco es que estaba todo tan mal, simplemente, tuvimos un par de diferencias, y bueno, esa pelea, después de haber ido de la sanidad, por esa pelea que nunca fue, se termina yendo a otro, termina pidiendo, ¿cómo se llama?, un acercamiento familiar, y termina yéndose a otro penal, al norte de la provincia. Pero, ¿qué pasa?, él, ya hace un tiempo, y vos en las celdas, lo mismo que en comisaría, donde siempre hay, hay boquetes, de hecho hay lugares donde vos escondés cosas, por ejemplo, en aquel tiempo los celulares más chicos, como el 1100, esos celulares chiquititos, se escondían en agujeros que se hacían en la pared. Y así también, muchas veces, se escondían las facas. Y dirás, ¿cómo van a esconder una faca? Ah, sí, la vagancia se daba maña, hacía un boquetito en la pared, y se escondía la faca. Pero no quedaba a la vista la faca, la faca quedaba. Vos, mientras primero sacabas la pintura, la poca pintura descascarada que había en la celda, la sacabas, después comías la pared, ibas comiendo, con la misma, ¿cómo es?, con la misma faca, con un tenedor, un cuchillo, una parte de atrás, vos vas comiendo los bordes y queda hecho el huequito para esconder la faca. ¿Cuál es la idea de esconderla? Es que la policía no la puede encontrar cuando te hace una requisa. Perdón, no la policía, sino el servicio penitenciario. Entonces vos, una vez que preparás el huequito, ya sea para el teléfono o para la faca, algunos lo hacían más grande, otros más chicos, depende. Algunos se van a entrar la mano entera adentro. Y ese era el caso de mi compañero. Bueno, él hizo el boquete para esconder su faca. Y bueno, una vez que vos tenés la pintura, agarrás el jabón blanco, el jabón en pan, viene ese para lavar la ropa, que adentro de la cárcel se usa mucho. También se usa jabón líquido, jabón en polvo, se ingresa también. Pero más que nada el jabón en pan se usa. Algunos incluso lo usan para bañarse. Dicen que es muy bueno, dicen que es bueno para la salud. Bueno, la cuestión es que ese jabón blanco, vos lo dejás un poco en agua, así es como que se derrite, se hace como una pasta, y lo pasás por la pared. Una vez que ya ocultaste la faca, lo pasás por la pared y le tirás pintura. Esa misma pintura que vos descascarás con una tonta y la tapás. Bueno, eran las fiestas, se pudo ingresar al col. Como ustedes saben, si en otros videos, si no viste, en algunos comento que por ahí, para ciertas fechas clave, uno se busca la manera y se puede ingresar al col. Para el penal, obviamente, el servicio penitenciario no está al tanto, y si hay alguien que está al tanto es porque te la pasó a la bebida, pagándole un canon, no te digo pagando la cometa, vamos a decirle. Bueno, habían pasado, cuando se pasó a bebida, no se va a pasar vino, se pasa más que nada bebida fuerte como ginebra, whisky. Y habían pasado un whiskycito a los vagos, una marca pedorra, y una ginebra. Y estaban tomando eso, estaban tomando, y ya estaban borrachos, estaban borrachos en otra celda. Y surgió discusión de borrachos y mi compañero ya lo desafió para una pelea y se fue a mi celda a buscarle la faca. Pero estaba tan en pedo el vago, y aparte creo que había consumido pastillas también, y venía discutiendo con el otro y lo llevaba para la celda y lo invita a pelear. El vago tenía dos facas, le iba a una y la otra y iban a pelear. Y se desafiaron así. Ustedes pensen que no es que porque estás dentro de un pabellón vas a andar siempre enfierrado, todo. Vos sabés dónde tenés tu fierro, dónde lo escondiste, y caminás por una pelea siempre por ahí cuando no es la traición, que es una pelea, no te digo pactada, tal día tal hora va a pelear, pero cuando surge una pelea te dan tiempo a armarte o te pasan una faca y vos peleás. En este caso él se va a buscar la faca de él y otra que tenía escondidita, que encima eran compañeros de causa de los dos muchachos. Primero cae uno, después cae el otro. Pero eran compañeros de una misma causa, digamos. Se conocían de la calle y se terminan desconociendo, vieron cómo es. El alcohol fue lo que generó esa discusión, que yo ni hasta el día de hoy no entendí bien por qué, pero venía entre el partido del truco y el alcohol ahí adentro, se armó una pelea que al final no fue. ¿Por qué? Porque se quiebra la muñeca. ¿Cómo se quiebra la muñeca mi compañero? Cuando él quiere entrar a la celda del pedo que tenía, de pedo de alcohol y de pastilla también. Porque adentro también le dicen, estar en pedo se le dice, estar en pedo se le dice también cuando están empastillados. Él tira la mano, pero tira fuerte, tira un golpe fuerte a donde tenía el jabón, pega así, cuando quiere penetrar la pared, donde él tenía el jabón pegado, digamos, a la pared, le pega y pega en el sector de los ladrillos. Y se quiebra la muñeca o se luxa, no sé cómo se dice, se lastima, digamos. ¿Por qué? Porque él le erra y le pega a la pared. Ustedes piensen que una persona que lleva muchos años preso, vos dirás, no, acá vamos a poner un puñete en la pared. Sí, pasa gente, pasa. Ustedes piensen que una persona que lleva muchos años preso no come lo mismo que ustedes. Vive a base de harina, a base de guiso, a base de muy poca carne. Olvídate de que va a consumir algo que le dé un poquito de vitamina, que le dé, qué sé yo, calcio. ¿Me entienden? Es muy poco. Como que tus defensas también se bajan. Entonces, por eso, yo creo que a él se le quiebra tan fácil la muñeca o se luxa, no sé cómo se dice. No es que sea una fractura expuesta, sino que se lastimó feo y no pudo pelear. No pudo pelear. Porque él, cuando hizo ese movimiento, el mismo compañero se dio cuenta y se lo llevó para la reje para que lo atiendan. Porque si no, eso se le iba a hinchar, se le iba a complicar más la situación. Es más, creo que, no sé si no le pusieron. Yo después de ahí no lo vi más porque él sale a hospital de calle y desde ahí el mismo abogado de él le gestiona para que le hagan un acercamiento familiar para estar más cerca de su familia. O sea, que él nunca volvió de nuevo al pabellón. Pero su compañero, con el cual él se había desafiado una pelea, ustedes piensen que no era una pelea a muerte, una pelea nomás a los picotazos, a ver quién era mejor que el otro, por así decirlo, tipo deporte, zafó de esa pelea y su compañero mismo fue el que, con el que él iba a pelear, fue el que lo llevó hasta la reja para que lo atiendan. Lo atiendan y, bueno, puedan solucionarle lo de la muñeca. Fíjense cómo por ahí la influencia del alcohol más una cargada más el juego, porque estábamos jugando las cartas. Cómo puede tener un problema de una persona que vos conocías de la calle con la cual tuviste una causa junto. Cuando digo una causa junto es porque ellos cometieron un robo, los dos juntos. Primero cayó uno. Al tiempo cae mi compañero y cae por otra causa, no por esa misma, sería por otro robo que lo agarran a él. Cae preso y se encuentra con su compañero de robot de otra causa, ¿me entienden? Que ya había hecho que él nunca había purgado esa condena porque estaba con pedido captura. Así que fíjense cómo por ahí el alcohol influye para ese lado de la violencia. El otro día hablaba con un muchacho y me dice, creo que él había ido a narcóticos anónimos, y me dice, el alcohol tenés tres facetas, o tres, son tres animales, creo que era tres animales o tres facetas, no sé cómo que me dijo. Sos el, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que me dijo el chancho, el león, y no me acuerdo el otro, pero uno era, sos el león, porque viste, por ahí depende de cuando te pega el alcohol te pones bravo, si te pones malo. En este caso, los dos estaban hechos unos leones. Después el chancho, ya es el borracho, vieron que se ensucia, que por ahí se orina o se desfeca arriba o se cae a la tierra, en el barro, anda todo sucio, abandonado, eso es cuando ya está en la faceta chancho. Y el otro, que es el que le hace, ah, el mono, te hace monerías, te hace reír, el borracho alegre, que todos se le ríen, o que por ahí en un grupo de amigos hay uno que por ahí se toma un poquito de mailla, es como el bufón del grupo, el que anima al grupo, bueno, eso me contaba este muchacho, ya lo agregué al video también. Las tres facetas, el mono, el que se te cagan de risa a todos, el que hace reír a todos, el que haces monerías, payasadas, el león, que sos un borracho bravo, un borracho que se enoja y ya quiere pelear, que enseguida tiene, de pocas pulgas, por así decirlo, o el chancho, el chancho, yo creo que es lo peor de todos, aparte de la pelea también, el que se embarra, el que se orina encima, el que se defeca encima, el que no se cuida, que anda desprolijo, que anda sucio. Así que bueno, si tenés un amigo, que está con problemas de alcohol, en casi todo el país, está Narcóticos Anónimos, te recomiendo que lo ayudes, lo acompañes, porque dicen que es una enfermedad, muy difícil de salir, yo si bien tuve consumo de alcohol, pero no crónico, sino que hacía como consumidor social, por así decirlo, como cualquier persona. Les mando un abrazo, espero que anden bien, y será hasta el próximo video. Chau chau.